Prácticamente sin apoyo oficial de Argentina, un santuario rescata del tráfico ilegal al mono local Carayá, en peligro de extinción. Desde hace 20 años el Centro Argentino de Rescate, Rehabilitación y Conservación de Primates, fundado por María Alejandra Juárez, rehabilita ejemplares recuperados de esa especie. Ubicada en la cumbre, en la central provincia de Córdoba, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, 360 hectáreas les da una oportunidad de sobrevivencia y conservación a unos 160 primates en total. El Carayá es el mono más austral del mundo, es muy vulnerable, no sobrevive en cautiverio y es de difícil mantenimiento. María Alejandra no pudo estudiar veterinaria ni biología, en cambio se aplicó la carrera de historia con orientación hacia la antropología. Cuando hizo su tesis con el tema de la historia del zoológico de Córdoba, se entusiasmó con los primates que hoy cuidan. Dejó su tesis 10 años y empezó a trabajar con los monos Carayá y así surgió el proyecto. Nosotros trabajamos desde hace 20 años con el mono Carayá, que es una especie de primate argentina muy importante y que lamentablemente es el mamífero más comercializado ilegalmente en nuestro país. Se los captura para tenerlos ilegalmente como monos mascotas. Para solventar el santuario, el centro se apoya en el voluntariado extranjero y en visitas del público que no son invasivas. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.